vamos a lo que es el señor eddy gordo que mola un montón y vamos a ver los combos vamos a ver las técnicas y después probaré cuatro cosillas igual juego un poquito online pero es que no tengo ni idea de llevar al eddy gordo hay es que en eddy gordo tiene uno de los combos el combo más fácil de este videojuego y encima quita 60 61 creo una cosa así fijaros no me ha salido es que sólo se hace mira es diagonal hacia abajo más x sería la a si juegas en pc o en un mando de xbox y hace esto lo levanta y después una vez lo levanta solo tienes que pulsar la x y ya lo hace todo me parece increíble me parece increíble claro tiene lo lo típico que hacíamos todo que es más llamamos todos en 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 teken 3 que era esto hay espérate cómo era es que claro no me digas que ha cambiado ahí eso esto también es un personaje que creo que le voy a dar bastante cumbia y yo conseguía hacer más lo que pasa no sé si lo han quitado y después tiene esto pues es que es que es brutal érrimo y el raje el raje es brutal levanta arena se pone ahí a tocar nada supera la capoeira increíble está está muy bien está muy bien hecho este este personaje guau chaval el patadón que pega a ver hay una forma de hacer una voltereta ah ahí estás guau 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 claro y con esto podrá ahí estás pues podrá destruir esto y podrás hacer el raje nada supera capoeira está muy guay está 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 muy guay aún todavía es pronto yo no he visto a los pros todavía jugar pero no me extrañaría que y esto suele pasar en muchos videojuegos de lucha que sea el que tenga el efecto dlc que que al ser un dlc esté un poquito por encima de del resto de personajes para que para que la gente lo pille eso pasa en casi todo juego vídeo de 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 lucha aunque bueno tekken se sabe se conoce se dice que una de las cosas que tiene guays es que siempre suele estar bastante bien balanceado aunque en este tekken 8 uff de liya hay personajes que son que son un poquito mmm vale vamos allá donde estás combos de muestra vamos a mostrar ahí los combos este con el hit el 1 este es muy simple el 2 este también es bastante simple ay por qué no por qué no por qué no lo ha hecho por qué por qué no lo ha hecho claro con esto levanta por eso puedes hacer este es que me parece impresionante que le haya hecho 70 de daño porque tengo lo del rage con solo pulsar la x me parece impresionante vale combos de muestra este este a ver es que fijaros es todo pulsar la x y hace 61 de daño casi nada no creo no creo que lo cambien no creo que esto lo cambien o lo dificulten más es más creo que este combo en Tekken 7 era más difícil y aquí lo han simplificado a lo bestia al levantarse pam pam es que cómo se mueve me encanta cómo se mueve tío 55 bueno 64 64 de daño porque tengo lo del rage es que me parece un buen personaje vale 45 aquí ya empieza a complicarse la cosa 66 pam 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 este muy complicado no es a ver vale tiene que vale después del tornado de un rival da un paso rápido hacia adelante y realiza un ataque consecutivo ahí estás vale eso es lo que me falta uff vale es que por qué no haces perdón por qué no haces esto será porque tengo vale un momento contraataque sin ajustar ahí estás esa es esa es 61 de daño pero claro siempre lo que digo porque tengo el lo del rage activado más más combo no desafío de combos no combos de muestra este 73 de daño 73 de daño este este sí que me va a costar un poquito más ay me he equivocado no 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 es esto vale vale yo he hecho 78 por tener el rage me parece me parece una locura que haga que haga 73 de daño me parece una auténtica locura me parece una auténtica locura ahora ahora porque no lo hago bien es que es brutal tío es 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 brutal no no lo había probado este es la primera es la primera vez que me sale vale durante hit vale bastante simple wow vale es como el 8 si no me equivoco es utilizando el hit y terminas como el 8 no está mal bueno niños y niñas yo supongo que después los profesionales van a sacar combos que no os podéis ni imaginar esto es solo una muestra super pequeña de lo que puede hacer de lo que puede hacer el personaje porque después hay que entrar bueno esto la gente que sabe de Tekken pues dirá pues no acabas de descubrir nada pero para la gente que no suele jugar muchísimo a Tekken después está el tema de lo que es los muros el escenario si se rompe un el suelo y pasas a un segundo nivel es un mundo es un mundo no para jugar muy bien a Tekken te tienes que sacar varias carreras te tienes que sacar varias carreras y científicas porque lo que hay que estudiar no es solo ya tu personaje sino saber castigar a cada uno de los personajes que si el escenario pasa esto bueno la hostia y lo que estaba diciendo los combos que sacarán la gente pro y la gente que lleve a a Eddie Gordo en este videojuego bueno bueno ya lo veréis dentro dentro de unos días ya habrá algún puto loco hablando mal que habrá hecho algún vídeo pero dentro de unos días veréis veréis la cantidad de vídeos en cuanto a los combos de muestra me parecen bastante sencillos me parecen bastante sencillos de todas formas hay que practicarlos pero me parecen bastante bastante sencillos hostia y encima lo he roto mira y le meto el rage ¿cuánto le quita? 95 vaya animalada tío vaya animalada es que me parece me parece exagerado vale vale y si yo antes de de eso ¿sabes? me recuerda un poquito al Broly Super en 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 Dragon Ball Fighters porque los combos duraban cuatro siglos a este creo que le pasa exactamente lo mismo tío le pasa exactamente lo mismo y se puede y estoy viendo que se pueden hacer varias variantes eh va va pero no no ha entrado porque creo que le he dado de espaldas porque le he dado de espaldas voy a probar ¿por qué no me sale? vale quiero probar a ver si me sale esa es y ahora el Rage no creo no creo que le quite más de 95 ¿no? o si no ahí está 95 vale 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 nada nada supera la capoeira claro las cosas que tengo que aprender es pues esto que conecta al hit esto también conecta al hit esto antes se hacía con un con un con un movimiento lateral y ahora resulta que hacia arriba y pulsando el 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 3-4 que es el X y el círculo aunque yo también para eso también tengo el R2 hace esto muy bien claro esto lo puedes hacer en ese escenario voy a probar a ver me he equivocado no aquí no creo que se le pueda meter más cumbiote ya sería una auténtica locura hostias y en el escenario esperad un momento a ver selección de escenario en el escenario este que tiene varias paredes que es el templo que se le puede hacer esperad un momento que me ponga el combo porque todavía no lo tengo no me lo sé de memoria dónde estás este vale uy la cagué cuánto le he quitado 89 de daño me está gustando Eddie gordo me está gustando lo que se dice un muchito como dice una amiga mía y esto y si hago vale buah chaval y haciendo el combo simple uy no ha entrado a ver si puedo hacerlo boom hostias vale un momento porque estoy concentrado no ahora porque no se no no me parece una máquina es una máquina de personaje me gusta muchísimo me gusta muchísimo me está gustando muchísimo picor ah vale y con esto a ver dios solo pulsando bueno es un poquito también como el hero y smith que el hero y smith también pulsando el 4 o 2 veces también creo que hace lo mismo madre mía es que tú pillas a un a un macaco que te empieza a hacer de 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 todo así a pulsar a voleo y a ver que es lo que y a ver que es lo que que es lo que sale y es que te va te la lía te la puede liar eh es que te la puede liar muchísimo si no te conoces a eddie gordo claro nada supera capoeira 92 de daño muy bien muy bien el señor el señor eddie gordo